¡Yo la he traído de la luna! Mi padre vende rocas en la tienda, en paquetes de cinco. ¿Ah, sí? Gracias, Freddy. No hace falta irse tan lejos para tener una. Pero si quieres una roca lunar, sí. Oye, abuelo Rabbit, ¿y tú cómo llegaste hasta la luna? Fui volando en un cohete. Ese es un poco pequeño. En este no, solo es una maqueta. El cohete en el que yo fui a la luna era enorme. Una pregunta, ¿sabéis contar todos hasta cinco?